En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal de la seccional de investigación criminal, ubicados en la ciudad de Valledupar, adelantaron en las últimas horas la detención de una persona a la cual, mediante aportes de fuentes humanas, manejo de retratos hablados y denuncia realizada por su víctima, el cual es requerido por delitos relacionados con agresores sexuales. El caso operativo se adelantó en la Diagonal 25, frente a las Torres Leandro Díaz, etapa 3 en la vía pública, donde los investigadores judiciales ubican al señor Luis Alfredo Vázquez Calderón, de 31 años de edad, a quien se le realiza un registro a persona y la plena identificación del aprehendido, arrojando en la base de datos una orden del Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar, por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. Dentro de las labores de indagación, esta persona es indiciada de hechos ocurridos el día 2604-2018, donde resultaron víctimas dos menores, y asimismo presenta una anotación como indiciado por tráfico o porte de estupefacientes de fecha 2310-2017. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la Fiscalía 31, seccional Caivas de Valledupar, los cuales, mediante audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, le fue ordenada la medida de detención en centro carcelario.